Libra, hola a todos, bienvenidos a mi canal Esotérica RD y estoy aquí para interpretar las cartas en el amor para tu signa. Recuerda que esta es una lectura general y colectiva que corresponde a tu sol, luna, ascendente o Venus en tu signo. Estoy más que segura que en esta lectura hay un mensaje sumamente interesante para ti. Si te interesa una persona del signo de Libra, quédate, que también puede ser que dentro de esta lectura hay un mensaje también para ti, mi corazón. Ahora sí, Libra, vamos a iniciar. Libra, amor, ¿qué viene a ti? Veamos. Veo una salida aquí, una invitación a una cita con alguien. Quizás esta es una oportunidad para que salgan del letargo que has tenido con las relaciones porque cortaste con alguien que realmente no te convenía y ahora llega una nueva relación o llega una persona con muchísima pasión hacia ti. Yo veo que esta persona está listo para ofrecerte a ti una relación que valga la pena. Yo siento que este nuevo amor, esta nueva conexión que viene hacia ti, Libra, trae muchísima esperanza, muchísima felicidad, un amor bien bonito y siento que en ciertas cosas ustedes van a ser un poco diferentes, pero es como que tienen una conexión de almas, una conexión muy fuerte que a pesar de que quizás esta persona y tú sean diferentes por la edad, por la situación social, qué sé yo, por la diferencia quizás de área donde vivan, la distancia también puede ser, aún así yo siento que esta conexión va a valer la pena. Yo siento que esta persona y tú van a construir una conexión con muchísima seguridad, con muchísima estabilidad que te va a dar a ti como esa tranquilidad mental que has estado buscando o esa, como se dice, como esa, ese sentimiento de que me siento completo, completa con esta persona que me entiende como soy. Esta persona se siente muy, muy ilusionado, te encuentra muy atractiva, muy hermosa. Yo siento que probablemente ustedes dos al principio han estado quizás, es como lo único, yo siento que ustedes se conocieron quizás en el trabajo, en un lugar donde se veía mucho y había como cierta fricción entre ustedes y las cosas se han ido como ablandando para que ustedes se fueran abriendo emocionalmente y eso ha llevado a que ahora quizás tú has cedido a las invitaciones de esta persona o que simplemente empezaron a desarrollarse esos sentimientos. Son como que por los opuestos se atraen personas que siempre chocaban, ahora se están dando la oportunidad de algo y sería por los detalles, sería por lo que se dijeron, sería por lo que sintieron, sería por lo que se trataban o simplemente empezaron a darse cuenta de que no podían luchar cierta conexión que tenían, porque muchas veces eso se les sucede. Yo siento aquí de que tú eres muy independiente, de que tú eres una mujer muy capaz o una persona muy capaz y él o ella ve eso en ti. Esta persona trata como de estar pendiente de tus cosas, de demostrarte que tiene interés de verdad, quiere hacer algo sólido, te quiere demostrar que a pesar de que al principio quizás fue un poquito complicado la conexión entre ustedes, esta persona de verdad quiere algo contigo y yo siento que las diferencias o que los dos tenían cada quien una visualización de lo que es el amor o las necesidades de cada cual, pues ahora encontraron uno punto, una oportunidad para que esta relación pueda como desenvolverse o desarrollarse de alguna forma. Yo siento que en el pasado tú no tenías interés de una conexión nueva, pero esta persona ha llegado a tu vida con una nueva oferta, con una oportunidad nueva y por eso tú no le has dicho que no. Sí ha sido complicado llegar a este punto, pero como que te has relajado, ya no tienes como esa fricción con esta persona y simplemente han pasado muchísimas cosas entre ustedes que han hecho que la conexión sea más fuerte cada día más. Vamos a ver qué dice el tarot con relación a esta conexión de Libra y esta persona. Yo siento que este caballero, esta persona en tu vida está trayendo muchísima paz, muchísima tranquilidad. Tú te estás dando cuenta realmente de que en el pasado las relaciones no funcionaron porque no tenías cierta conexión o no tenías como esa, no te sentías como cómodo, cómoda con esa otra persona y por eso no funcionaron las cosas. Pero ahora nada es como antes, ahora las cosas son diferentes, las cosas es como que te están mostrando una forma distinta de lo que es el amor. Esta persona te ha invitado a salir, te ha tratado de convencer, probablemente es una persona que tiene como un estilo así como a la antigua. Y simplemente ha llegado a tu vida para mostrarte de que esta persona quiere convencerte de que realmente te quiere enamorar, quiere hacer que tú comprendas que el amor es algo más interesante o que las relaciones son algo más interesantes y es alguien que quiere ser como un caballeroso o quiere tratarte de la forma correcta o quiere tratarte de la manera adecuada y esa oferta de con esta salida, con esta nueva conexión, tú vas a encontrar como una nueva solución a las cosas. Yo sé que tú vienes con heridas emocionales porque aquí te veo sufriendo mucho por eso, pero tú todavía no sabes lo que te espera con esta persona. Tiene miedo de que se vuelvan a resurgir problemas o situaciones, pero honestamente esta persona lo que está trayendo es tranquilidad. Una etapa para crear nuevas historias, nuevas memorias, nuevos momentos y era tiempo de que tú dejaras el pasado y que te diera la oportunidad con una persona nueva. Yo siento que tú decidiste ya cortar lazo con el pasado, soltar esa depresión, ese sentimiento de que las cosas no te salían bien y con esta nueva oferta tú te vas a sentir sumamente renovada. Yo siento que esta persona eventualmente iba a llegar a tu vida porque aquí estaba destinado a suceder. Aquí esta persona y tú sí o sí en algún punto de la vida se iban a tener que conectar porque era la persona que serviría de puente para que tú dejaras el pasado y te diera la oportunidad con alguien nuevo y llegó de una manera inesperada y llegó de una manera diferente y llegó de una manera en el que ahora tú no sabes realmente si deberías de involucrarte o no, pero realmente esta persona siente de que el destino te puso ante él o ustedes dos se encontraron con un motivo, con un enfoque o por una razón en específico. Canción que siento que va con esta energía es la canción de Solo para ti de Camila. Si quieres la puedes escuchar y puede ser que haya un mensaje bonito para ti. Yo siento que esta persona simplemente está soñando despierto a ver hacia dónde van las cosas entre ustedes. Es una puerta de salida hacia el amor y te está enseñando cosas diferentes. Y alguien que quiere luchar por demostrarte a ti que tú como mujer, tú como persona, vales la pena, el esfuerzo, el trabajo, la entrega, el amor, su determinación de convencerte. Esta persona sí quiere el todo con todo para ti y estar contigo. Tú todavía no lo tienes muy claro, tú sientes que estoy algo pasajero, tú sientes que esto puede ser un juego, tú lo estás cogiendo así como la ligera, pero esta persona de verdad quiere el todo contigo. Veo signos que veo aquí, veo a Pisces, veo a Virgo, veo a, ¿cómo se llama? Veo tu energía Libra, veo a, Dios mío, Géminis y Acuario también veo en esta lectura. Y veo al signo de Aries, esos son los signos que veo aquí en esta lectura, mi corazón. Ah, bueno, el 7 de, ¿cómo se llama? Este representa el signo de Leo, esos son los signos que veo asociados a esta lectura. Vamos a ver cuáles son las iniciales asociadas a esta lectura. C, F, G de Gato, J, W, William, puede ser, S, L, Y, Guila, V, nombre, apellido, sobrenombre, lugar, ubicación, ciudad, no lo sé. Tómalo como resuene. Si te gustó esta lectura, déjame tu comentario, déjame tu like, déjame saber qué te pareció. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Bye.